EPM informa a la opinión pública que ha presentado denuncias penales contra el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, y la concejala de Medellín, Luz María Múnera Medina, porque sus afirmaciones sin fundamento relacionadas con la existencia de una presunta lista negra en la empresa ha afectado el buen nombre y la reputación de EPM. Sus imputaciones en discursos y escenarios desacreditan la manera de proceder de la empresa y sus directivos, las únicas listas que tiene EPM son las listas de las necesidades de las comunidades, por lo que durante 63 años de historia ha trabajado para contribuir a su calidad de vida y bienestar. Medellín, 1 de octubre de 2018. Estas denuncias fueron interpuestas ante la Fiscalía Regional por injuria.